Es continua oración por tu vida, Juliana, por tu salud. Orando con gratitud, con acción de gracias, por todo lo que el Eterno ha creado, preparado para tu vida. Juliana, eres una hija amada. Eres una mamá bendecida, una bendita, una bienaventurada. ¡Jaleluya! Juliana, tú eres una bendita. Caminas bajo cielos abiertos. En todo te va bien. Estamos orando continuamente por tu vida, por tu casa, por tu finanza, por tu salud. Orando por la manifestación de la creatividad que viene de Yahweh, nuestro Elohim, a tu vida. Creatividad sobrenatural para los negocios. Habilidad, gracia y favor para administrar, gestionar y multiplicar los recursos que el Eterno pone en tus manos. Damos gracias, Juliana. Damos gracias por tu vida, por tu casa. Tu casa. Tiene tu nombre. Es tu casa. Es la más hermosa casa. Es la mejor ubicación. La más hermosa arquitectura. Dormitorios hermosos, living, comedor, cocina, todo nuevo, camas nuevas. Porque el Eterno siempre da lo mejor a los que le aman y yo sé que tú lo amas, tú lo amas. Yo sé que en tu corazón se incrementa más y más el hambre por su presencia, por su palabra. Bendecida Juliana, bendecida, preciosa hija del Eterno, bendecida.